La participación en el juicio oral por el caso interoceánica Sur, Alejandro Toledo, reiteró ser inocente y pidió permanecer en libertad. El adelanto del fallo contra el expresidente será este 21 de octubre. Y he tenido tres años de arresto domiciliario. Les pido, por favor, déjenme curar o morir en mi casa. Insistió en su inocencia. Al término del juicio oral que se le sigue por presunta corrupción para la licitación de la carretera interoceánica Sur, el expresidente Alejandro Toledo sostuvo que no se ha aprobado que recibió dinero de la empresa Odebrecht. Quiero decirles públicamente que yo soy inocente. Nunca hice ningún arreglo con el señor Barata, mucho menos con el señor Mayman. Mi abogado en una entrevista con el señor Barata en Curitiba le preguntó, Señor Barata, ¿usted tiene información de que el dinero que le han dado al señor Mayman ha ido a alguna cuenta del presidente Toledo? Y él dijo, no. Abro todo, todo mis cuentas en el mundo. vivo de ser profesor, vivo de mis conferencias internacionales y vivo de las regalías de 16 libros. En audiencia que se llevó a cabo en la sala, condicionada en el penal de Barbadillo, en Ate, el exmandatario de 78 años estuvo a punto de quebrarse, rechazó las acusaciones del Ministerio Público y negó haber recibido 35 millones de dólares de la constructora brasileña para otorgarle la licitación. Señora además que Joseph Mayman, uno de sus principales colaboradores durante su gobierno, sería quien recibió el dinero de la mencionada empresa. Me han metido sin saber por qué. El señor Mayman hoy día sé que es un gángster a nivel internacional con corbata y avión propio. El Ministerio Público ha solicitado una pena de 20 años de prisión contra el ex líder del partido Perú Posible. El Poder Judicial anunció que el adelanto de la sentencia contra el expresidente y otros implicados en el caso Interoceánica Sur se dará a conocer este lunes 21 de octubre, tras haber escuchado los alegatos de los acusados.